¿Están listas? ¿Están listas? ¿Preguntas? ¿Qué tal? Los años que hemos de enamorado del diario del universo ¿Cómo estamos en esta derrota de Gonzalo? Sobre todo considerando que los papeles aparecen llegados como papeles Gracias Bueno, una decepción, seguro Yo creo que el equipo contaba con nosotros Bueno, y eso no significa nada Pero creo que llegamos en un buen momento Era una buena situación para nosotros Y bueno, se hizo un buen esfuerzo Se luchó Yo creo que no se dieron las cosas Ahí el partido estaba cerrado, estaba bueno Pero bueno, a mí me quebraron tres veces en el tercer set Y en un partido de este nivel Con jugadores que devuelven de esa manera Es difícil Y bueno, siempre habrá una cosa que pudimos haber hecho mejor Siempre lo hay en algunas oportunidades Pero el partido estuvo ahí para los dos Y bueno, el tenis es durísimo Cuando se pierde Si hubiéramos ganado, todo estuviera bien Pero ahora hay que Emilio va a jugar La serie sigue viva Y hay que tratar de salir de esto Y aprender de esto Porque vamos a volver a estar en una situación de estas Pronto ¿Qué tal? Buenas tardes a todos Gonzalo, Diego Diego ¿Qué análisis del partido? ¿Qué le faltó para poder llegar a la pared a su? Bueno, sí Como dijo Gonzalo Partido muy cerrado desde el comienzo Le volvieron muy bien Y nada, pienso que son partidos así El doble es así Son partidos muy cerrados todos Y se definen esas cosas Lo que sí puedo sacar es que lo dejamos todo Intentamos cambiar y ajustar Y al final no se nos dieron las cosas Por ese lado, decepcionado Igual que Gonzalo, estoy seguro Pero nada Toda la fe Emilio Muy triste obviamente Muy triste el partido Así que nada Vamos a seguir trabajando Y voy a alentar a full Para que el equipo salga adelante Diego ¿Cuál fue esta clase de lindas Que me hagan bastante fuerte quizás Con ritmo de ciclas A mí me van a dar un matepea en el pasado Quizás ¿Lo complicó? ¿Lo sorprendió un poco? No Creo que los dos estamos acostumbrados A jugar con Con singlistas así Con tipos que le pegan bastante duro a la bola No pienso que por ahí pasó el partido Nos esperábamos un poco eso Ese es el juego que hacen ellos Lo analizamos bien Y como dije antes Lo dejamos todo Fuera de la cancha también Lo preparamos muy bien Pusimos las horas necesarias Sacrificamos bastantes cosas Antes del partido Y así es el deporte a veces Uno lo deja todo Intenta hacerlo mejor Y por ahí el partido va para el otro lado Así que por ese lado Creo que no nos podemos reprochar nada Obviamente muy tristes Pero bien Saludos Gonzalo Gonzalo Rodríguez de la Península ¿Algo que le pudo decir el capitán Después de esta dura derrota que se pueda mencionar? Yo creo No, no No me ha dicho nada Raúl Ahora Eso también tiene la copa de Perdimos Pero Emilio Juega ahora Entonces Él no puede Él se olvidó rápido Y se puso en el modo De Emilio Y bueno Ya habrá su momento De analizar el partido Pero también nosotros Sabemos lo que tenemos que hacer Ir y estar con la mejor De las energías Rápido Para Emilio Y mantener esta serie Que todavía está viva Pero ya hablaremos El partido Seguramente Una vez que se acabe Todo Gracias 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 Gracias